La familia de Don Pedro Bonoso Cuéntame Pedro, tu afición y tu trabajo en los caballos, ¿desde cuándo viene? Tu padre fue un gran arreglador, cuéntame de él. Mi papá, bueno, la afición de que nací, de que tengo conocimiento, nací en medio de los caballos, me crié con los caballos, nací un criado en el campo. Y todo lo que sé de caballos, pues se los debo a mi papá. ¿Cómo se llamaba tu padre? Guillermo Donoso Rivera. ¿Y dónde trabajaba él? Mi papá se inició, bueno, nací un criado en el criado Hidagua, después se fue a trabajar con los Larraín, con los colachos. Los famosos colachos, sí. Y de ahí, trabajó con Don Álvaro Costa, alias Bala Perdida, y que anduve corriendo con él. Después estuvimos, bueno, se fue a trabajar a Los Ángeles con Don Marcelino Vázquez. Ya, cuéntame. El Guasobá. ¿Tú te acuerdas de esa época con Don Vázquez? Claro, yo bueno, yo conocí otro famoso. El famoso Guasobá. El Coyico. ¿Al Coyico lo conociste? Sí. Y, bueno, hay hijos. Mi papá trabajó varios hijos. Ya. Una Guasamaca, la Remolacha, la Trutruca. Caballos hijos del Coyico. Que son, bueno, que era el abuelo del... Del Rotoso. Del Rotoso. Sí. Y el Coyico, ¿qué tal caballo ahora? ¿Te acuerdas de él? Sí, fue un caballo muy bueno. Yo no lo vi, lo conocí ya más viejo. ¿Y qué tal? ¿De qué color era? Rosillo. Ya. Rosillo Muro. Y fue, bueno, uno de los mejores puestos de... Y era famoso en su época, ¿no es cierto? Que lo corría Don Marcelino Vázquez, con Don Tito Villegas. Un caballo extraordinario bueno. Ya. ¿Y tu padre después vino a Rancagua, en la zona de Higgins? Después se vino a... Pasó por Tarca, estuvimos un par de años en Tarca. Y después se vino a Rancagua. Y ahí se vino con Don Pedro Vergara y con Don Poncho Beltrán. Ya. ¿Y qué caballo bueno tenía en ese tiempo, que estaban en primer plano? Bueno, corría el Tanguito. Ya. Caballo Rosillo, hijo Lenchusito. Y el Ligüeno, un hijo no meto aquí. Sí, y corrió hasta los 25 años acá en la zona de Santiago y muy bueno. Fue muy conocido. Y mi padre trabajó así, pues, ocho, diez hijos no meto aquí en Rancagua. Ya, no meto aquí es una sangre que te gusta mucho a ti, ¿no? No me toca ahí, a todo lo que es descendiente no meto aquí. Es bueno. Y tú, ¿con quién empezaste a trabajar ya, a arreglar caballo en forma más profesional? Yo empecé en esto... Yo soy técnico de agrícola y trabajé en la parte de frutales. Y después, después de 30 años empecé a trabajar viejo. Ya. A trabajar caballo y a correr. Y me vine a la zona de Colina. Y yo veinti... Y ahí te quedaste aquí, por una vida. Y me quedé ya, 17 años acá en Colina. Cabajé con Don Pedro Escovar. ¿Con él empezaste? Con él empecé a correr. ¿Y a cuántos años tuviste con...? Cinco años con Don Pedro. ¿Te acuerdas al caballo más o menos conocido de esa época? Sí, claro. Tenía una hija, Alfonso Roto, La Promesa. Una hija, la Valorio, muy buena, se llamaba Argentina. El Arroyito, un caballo, nieto, Sarteador. Y... Un hijo, el Capuchino. En la yegua de Colcholoto. Que llegó un par de veces a Rancagua. Trabajaba por mí. Cuando todos los caballos estaban... La Guajira. La Guajira, una hija, una yegua, hija del... Del Rigoreado, nieta del Rigor. Y es buena ganadora de esa yegua raza en la zona de Santiago. Y es bueno... Anduvo en los clasificatorios. Muy buena. ¿Y después con quién seguiste...? Bueno, de ahí me fui con Don Guillermo Trivelli. Ah, con Don Pélez. ¿Tuviste varios años con Don Pélez? Sí, tres años con Don Guillermo Trivelli. Ahí le trabajé varios caballos. ¿Cuáles? La Candelilla. La famosa yegua, hace que llegó tantas veces al Nacional. Bueno, yo, siete años arrancaba con distintos compañeros. Bueno, y ahora él está corriendo. Yo las vi hijos de ella y todo bueno. ¿El Pertiguero lo conociste ahí? El Pertiguero, ese es un nieto no me toque. Que, bueno, en la zona todo lo que ha dado han sido caballos buenos. Ya. Muy buena clase. Y bonito. ¿Y con quién corría Don Pélez? ¿El Arrayán estaban esos años también? Ahí tenía el Arrayán. Sí, me tocó andar en el Arrayán también. Ya. Un caballo chico, pero extraordinario, bueno. De Don Guillermo Trivelli. Después, ¿con quién seguiste tu trayectoria? Sí, nunca me moví aquí de la zona de colina. Me fui a trabajar con Don Harry Flege. Ya. Administrar el campo y con los caballos. ¿Tuviste varios años con él? Diez años con él. Y ahí, ¿qué caballos sacaron ahí? O corrían, digamos. Trabajaba ahí. La malicia, una yegua del rotoso de Calitraiguel. Que la fui a comprar por tranca, al criadero. Y la trabajamos acá. La movían a la rienda primero mi hijo. Mi hijo mayor, Guillermo, fue campeón de Chile en la rienda. Fue a los clasificatorios. Y bueno, después la movió otra persona. Llegó a Rancagua. Dentro de las seis mejores yegua de Chile en la rienda. Ya. Y entre los dos hijos se ganaron 50 premios a la rienda en ella. Y era completa. Porque en los clasificatorios la completábamos. Nueva, de seis años y medio. Yo la corría y mi hijo la movía a la rienda. Que no es muy común un callo que sirva para dos cosas. Y de repente la movíamos a la rienda, la corríamos y servía para ir a comprar el pan para todo. Oye, ¿y después con quién tuviste? ¿Cuál fue tu destino después de ese corral? Diez años. Después me independece. Ya. Yo... ¿Y estás aquí donde estás ahora? Estoy acá, siempre en la zona de Colina. Ya. Yo, bueno, estoy 10 años. Independiente. ¿Y a quién le trabajas caballo? O sea, ¿tú recibes caballo acá? ¿Tienes caballo propio? Sí, tengo mis caballos. Y recibo caballos de los amigos. En este minuto los tengo caballos de don Miguel Isexson, que los codiciamos. Ya. A don Felipe Galilea, que es el mismo hermano del ministro, del ex ministro de Agricultura, de Traigen. Y amigos de mis hijos. Y entre medio corro con... ¿Y con quién vas a correr este año? Con Pedro y con Guillermo. Ya. Sí, es que me dejan correr. Porque el año pasado corrieron una pareja de llevo acá y completaron y ahora como que están un poquito ya más... Más grandecitos. Más grande y me quieren dejar atrás. Y eso es lo que le pasa a todos los... Sí. A los corraleros. Cuéntame, ¿tú qué estás estudiando? ¿Estás en el colegio? Estás en el colegio en Puerto Vallecos. Ya. Caminando ya. Oye, ¿de cuándo empezaste a andar a caballo ya, a mover en rienda? Ya, de los otros años que ando a caballo. La primera vez que me voy en un rodeo tenía seis años. Había un caballo que trabajó mi papá, el zapallero. Ya. Ese fue el primer caballo que me voy a dar rienda. Y con la ciudad nacional, con 18 de septiembre. ¿Y en los rodeos escolar a ti te ha ido muy bien? Corriendo no, he corrido muy poco los rodeos escolar. Ya. Moví más rienda... ¿Y cómo te anduvo en rienda? Bien. Ahí fui dos veces segundo y dos veces primero en los riendas escolares. Moviendo la yegua griego ya... ¿Y ahora cuál es tu, en este momento, qué es lo que vas a correr este año? ¿Qué año vamos a ir en rienda? Este año voy a ver si me dejan correr mi papá. Ya. Voy a ver que el año pasado se lesionó, mi papá no pudo correr y ahí me subieron a mí. Ah, ya. Y vamos a ver que tenemos unas colleres, tenemos dos colleres puestos que lo vamos a dejar a correr por ahí. Ya. Pero caballo nuevo, no muy... Qué bueno. ¿Y usted, señor agrónomo? Cuéntame, ¿tú eres agrónomo? Agrónomo, sí. Recibido hace casi dos años ya. Ya, de la Universidad Católica. Así es. Ya, ¿y vas a correr también este año? Sí, el tiempo lo permite de todas maneras. Ya. Así que... ¿Y tú hace cuántos años que corres y mueves en rienda? Yo de que corro hace más o menos 15 años, de ser. Ya. Ah, de chiquitito. De más o menos unos 15 años ya recorriendo, moviendo las riendas. Pero ahora ya, a medida de hace, no sé, unos 5 años que estaba terminando mi estudio, o la mitad de mi carrera más o menos, me empecé a correr más. Porque se puede llamar. Y ahora que estoy trabajando también, aprovecho de disfrutar más con mi papá y con mi hermano, de correr con ellos, y de los amigos, cuando se puede. Y el señor Muñoz. Cuéntame, señor Muñoz, de su amistad con la familia acá. Yo a los donosos los conocí por el tema del rodeo. Tu padre era el presidente de la Asociación Santiago de Criadores, ¿no? Sí, de los criadores. Ya. ¿Y te hiciste amigo de ellos desde hace tiempo? Cuando nosotros llegamos a correr acá a Santiago, porque nosotros antes corríamos por Linares. Ya. Y allá corría mi papá con un tío y yo corría con mi abuelo. Ya. Y nos vinimos a correr para acá a la Asociación Santiago, y ahí los conocí. Y ahora eres muy amigo de ellos y participas en... Sí. En rodeo. Somos súper amigos y nos juntamos a hartos en los rodeos, de repente hacemos asaditos. Ya. Oye, estuvimos conversando recién de la rienda, que están un poquito desilusionados, de pocas organizaciones, sobre todo poco incentivos para la rienda. ¿Es así? ¿Les gustaría que fuera más vibrante, más vivo, más importante el movimiento de la rienda? Sí. No se le ha dado la importancia que realmente tiene el movimiento de la rienda. Porque partía en la base de lo que es el rodeo chileno. Exacto. Exacto. Y siempre en la rienda la tiran para la cola, poniéndole problemas en vez de facilidades en los rodeos. De darle la importancia que realmente debería tener, no lo tiene. Y eso, yo creo que eso ha ido en desmedro de lo que es hoy día el rodeo. ¿Hay jinetes con interés, digamos, en la rienda, gente joven? Sí, yo creo que hay gente que está interesada, pero pasa lo mismo que le comentaba antes, que hay pocos incentivos. Hay poco interés de la federación porque surja de forma más fuerte la rienda. Sí, hay poca objetividad, por ejemplo, en el tema de los jurados, que sean más objetivos, gente que tenga mayor conocimiento de mover la rienda. Claro, porque lo terrible en la rienda, en el rodeo, tú el rodeo, una atajada te va mal, tienes la otra, pero el movimiento de rienda lo haces una sola vez y ya la situación es tremendamente difícil revertirla. Claro, eso es lo que... Y sacar un caballo de rienda es muchísimo más difícil que poner un caballo corriendo. Así es, así es. ¿Y la rienda es básica para correr en vaca, Pedro? Yo creo que es la base de un buen caballo corralero, que tenga buena, o sea, que tenga boca, que tenga buena rienda. Y los caballos se hacen, los caballos de rienda, se hacen con tiempo, con paciencia, mínimo, no sé, por dos años de trabajo. Y que se cuide, o sea, cuidarlo de la boca, tener mucho cuidado y siempre, siempre, la rienda ha sido el pariente pobre del rodeo. Claro, porque un caballo bien arreglado de rienda es fácil para cualquier jinete, controlarlo en cualquier situación. Bueno, pues, obvio, en la tajada, un caballo que tenga buena boca es muy fácil correrlo, en la minadera, sobre todo, en las huertas, que tenga buenas huertas. Esto, la base del caballo, para todo lo que sirve el caballo, todo lo que sirve el caballo, la funcionalidad... Todo lo que haga uno tiene que tener buena rienda. De ahí parte un caballo bueno, porque todos los caballos buenos han tenido buena rienda. Mira que bueno. Bueno, gracias, ahora vamos a pasar a ver los caballos que tienen. Ya.